¡Hola, chicas! Presenta a Barbarito Torres Pedro Paula Gutiérrez Carlitos Calunga Y Dania Valdés Y a los vecinos Mirabal Ay, por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Ay, con sus canciones que bien sentidas Si vengo ahí, alegre canción Olé, 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 olé ¡Cacho, ay, alas, dos, vamos! Me voy al caballero, a descargar la carretera Me voy al caballero, a descargar la carretera Para cumplir la meta, de mi menos a la boca Al caballo vamos al monte Al caballo, a descargar la carretera Me voy al caballo, a descargar la carretera Me voy al caballo, a descargar la carretera Al caballo vamos al monte Al caballo vamos al monte Se volvió loco Margarito, hay que ingresarlo Al caballo, a descargar la carretera Al caballo vamos al monte 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 Ya perdón de tu tiberiano Me voy al flotón de tu sudor Ya perdón de tu tiberiano Me voy al flotón El rincón caliente ha sido El rincón más sabroso Forte situación 5 minus 6 y y Y y y ... y y y y y ¡Gracias!